hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth esta semana os traigo pues vamos a decir que el book haul de otoño aunque no ha habido book haul ni de verano ni de primavera pero bueno os traigo el book haul de otoño os voy a enseñar algunos libros que han llegado a mi estantería últimamente la verdad es que han llegado bastantes para lo que para el volumen de novedades que suele acaparar mi estantería últimamente así que como me han llegado cositas algunas son novedades muy recientes en la semana pasada fue mi cumpleaños tengo aquí algún regalito que me ha encantado pues os quería enseñar un poquito qué es lo que ha llegado últimamente a la estantería y a ver con qué me decido porque hay algunos de ellos que me apetecen mucho antes de empezar con los libros esta primera parte del vídeo viene de la mano de firmo estoy trabajando en colaboración con firmo que es una óptica online si vais por instagram habitualmente la conoceréis seguro yo es una óptica de la que llevo escuchando hablar muchísimo tiempo tanto en instagram como en youtube desde hace años siempre me había causado mucha curiosidad pero nunca me había decidido a pedir las gafas y como antes del verano se pusieron en contacto conmigo por si quería probar sus productos la verdad es que ya mira me lancé acepté la colaboración porque es verdad que me llegan algunas colaboraciones de productos muy random algunos me interesan otros no me interesan pero normalmente no tienen encaje aquí en el canal las gafas tampoco es que tengan mucho encaje aquí en el canal pero es que me parecieron me parecen un productazo os lo digo de verdad si no queréis tragaros esta chapa os voy a dejar por aquí en el minuto en el que dejo de hablar de las gafas y empiezo a hablar de libros para que paséis directamente a ese pero de verdad si no yo no las hubiera probado lo suficiente y no estuviera realmente convencida de que es un buen producto no os lo iba a recomendar os dejo en la caja de información un enlace con un código por si queréis pecar con algún producto de la web con unas gafas de sol con unas gafas de ver con unas gafas de estas para protegerte de la luz de la luz azul y lo hagáis con un pequeño descuento es un código afiliado si vosotras compráis yo me llevo una pequeña comisión pero os lo vuelvo a decir de verdad ya sabéis que siempre lo digo siempre que os traigo algo de este estilo que si yo no estuviera absolutamente convencida de que es un buen producto no lo recomendaría yo recibí tres pares de gafas tres monturas quise coger tres monturas así un poquito diferente y la única pega que les veo es que para grabar no me sirven porque tienen muchísimo reflejo entonces para vosotras es incómodo y no me gusta luego como se ve cogí esta montura que se parece mucho a una que tuve hace un tiempo y por la que me habéis preguntado un montón pero me subió la graduación y ya no me servía y a mí me gusta mucho esta forma porque creo que le favorecen a mi ojo que lo tengo así un poquito caído esta me encanta me parece muy robusta a pesar de que es una montura finita es muy consistente es muy sólida está muy bien y luego pedí esta que también se parecen mucho a unas que tenía y que perdí las perdí no sé dónde están esas gafas y me encantaban y esta también me gustó mucho y luego me pedí una que no se parecía absolutamente nada a ninguna de las gafas que he tenido en mi vida pero al final son las que más me he puesto porque me parecen comodísimas a pesar de que tienen una montura grande son ligeras bueno en los tres casos son gafas ligeras no son estas gafas que pesan y me encantan estas me encantan estas me las he puesto muchísimo durante este verano ya os digo llevo probando las tres meses y me parecen un producto maravilloso que está muy 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 bien de precio ya sabéis que las gafas son caras y sobre todo si tenéis a más de un miembro de la familia que tenga gafas ya sabéis que es una verdad de evidente que a todos nos van a cambiar las dioptrías el mismo mes y vas a tener que cambiar no solamente tus gafas sino las de algunos de tus hijos y al final es un desembolso muy grande y ahora sobre todo en la cuesta de enero creo que si tenéis que cambiar gafas está muy bien a mí es que yo no uso lentillas a mí me gusta mucho usar gafas gafas además como complemento y si sois como yo pues a mí me gusta tener más de un par pero claro son muy caras y no puedo permitirme más de un par pero es verdad que en la página web pues puedes encontrar unas gafas muy buenas por menos de 50 euros y me parece un precio mucho más que razonable para la buena calidad que tienen las gafas las podéis coger sin graduación las podéis coger con graduación las mías tienen graduación yo tengo 2 con 25 de miopía en cada ojo simplemente necesitáis vuestra prescripción médica para subirla no seleccionáis primero la montura que queráis luego subís vuestra prescripción médica que tenéis en cada ojo y encargáis las gafas seleccionáis los cristales y los queréis con anti reflejantes con protección de luz azul lo que sea y con componéis vuestras gafas a partir de la montura como las queráis que las queréis en graduación pues si graduación que las queréis de sol pues de sol también hay muchísimas y yo necesito unas gafas de sol y estoy pensando en en pedir a la web porque me hacen falta unas gafas de sol y he visto algunas que me han encantado y que están muy muy bien de precio todas las monturas vienen con su medida tú entras en la montura que te gusta y normalmente la última la penúltima foto tiene las medidas de la montura cuánto tiene de largo cuánto tiene de ancho cuánto le mide la patilla qué distancia hay entre un ojo y otro para que te puedas hacer una idea más o menos de cuál es la montura que te quedaría bien como yo ya usaba gafas pues lo que hice fue medir mis gafas y buscar monturas que más o menos se acoplaran a esas medidas y luego después también tienen una herramienta que a mí me gusta mucho que te da la posibilidad de subir una foto tuya de frente y de ponerte la montura encima de la cara y de ver un poco cómo te quedaría ven que me parece una herramienta que es muy útil si estás comprando online la verdad es que ya os lo digo si no me hubieran parecido un productazo no os las estaría recomendando porque además me parecen una cosa muy delicada si tienes miopía como es mi caso son una cosa que necesitas para ver que te puedes marear que están en los ojos ya es una cosa que es médica y es o sea las gafas tienen que ser buenas y yo estoy la verdad estoy contentísima contentísima con el producto que me he encontrado ya me callo dejo de hablar de gafas y os voy a enseñar los libros que han llegado a mi estantería estos últimos meses hay de todo tipo y muy variados ya sabéis que en este canal somos muy variados y uno de los que me ha llegado este verano ha sido el baile de la libélula de lidia fernández galiana entre tulipanes es conocida en redes sociales yo la sigo desde hace muchos años empecé a seguirla por recomendación de mikey y escuché hablar mucho de esta novela a través de él que la recomendó muchísimo en su momento cuando salió y lidia se puso en contacto conmigo y con otras compañeras a través de instagram para saber si estaba interesada en leer su novela y la verdad es que yo la tenía muy apuntada porque ya sabéis que me fío mucho de las recomendaciones de mike ya la he terminado esta ya me la he leído la he leído con rocío de libros al alba con anita lectora con este de este reading con la ya con criss con un montón de gente y hemos estado comentando la y es un libro precioso o sea físicamente creo que eso es importante también lo importante es el interior pero creo que es muy importante también lo que hay en el exterior y es un libro físicamente como objeto precioso el tacto es precioso los colores son preciosos esos tonos pastel y es un libro engañoso porque es así como muy bonito y muy delicado pero tiene una historia muy potente dentro y que despierta muchos sentimientos y en algunos momentos muy dura así que ya un poquito más adelante os hablaré en profundidad de este libro probablemente os suba una reseña por instagram que si no me seguís os dejo el enlace en mi perfil en la cajita de información y nada que este ha sido uno de los que llegó este verano otro que tengo por aquí es una compra que he hecho yo creo que es la única compra que he hecho yo y os lo quería haber subido por instagram os lo quería haber puesto por instagram para que lo buscaseis pero al final esto lo compré en cádiz cuando estaba de vacaciones y se me fue la pinza me costó 5 99 es de estos libros que normalmente ponen en rebajas vienen rebajas de verano o bien en rebajas de enero y ya sabéis normalmente donde hay más es en el corte inglés pero también lo podéis encontrar en librerías pequeñas y son libros que ponen pues de rebajas este me costó 5 95 y lo primero que vi fue mujeres de la seda y leí que es una historia en china la china rural en el año 1926 de mujeres que trabajan en la seda pipipi me llamó muchísimo la atención pero en lo que no reparé fue en que está escrito por la por la autora del jardín de samurái que ya sabéis que es uno de mis libros favoritísimos de los últimos años ya os he contado mi historia con ese libro creo que lo compré el primer año de tener el canal y lo leí para el marzo asiático del año pasado nunca es tarde si la dicha es buena fue un libro que me encantó me parece que está tremendamente bien escrito que es muy delicado muy bonito y es que en cuanto lo vi o sea en cuanto caí digo hoy la autora del jardín del samurái dije madre mía me lo voy a llevar yo no sé si este libro si vais a pues eso si lo veis a lo mejor en alguna librería o vais al corte inglés que eso ya os digo es normalmente donde más tiene lo podréis encontrar todavía yo lo compré como a finales de agosto y ya sabéis lo muchísimo que os he recomendado jardín del samurái y este tengo muchas ganas de leerlo este va a caer yo creo que va a caer dentro de poco porque ahora mismo estoy que me he terminado el baile de la libérula y ahora mismo tengo que escoger lectura y probablemente este se quede fuera de la estantería y sea uno de los próximos que lea el siguiente libro que tengo por aquí es de bárbara sánchez todas las ventanas y está publicado por plaza y janés este es novedad lo pedí al editorial y me dijeron que no sabían si iban a tener ejemplares y al final el otro día me llegó y me llama muchísimo la atención es una historia de mujeres que viven todas en el mismo bloque todas están en un momento vital en el que están esperando algo no sabes muy bien qué pero todo todo ese algo tiene que ver con lo sentimental y se van a conocer y van a iniciar ahí unas tertulias radiofónicas de azotea y me pareció una premisa muy interesante me pareció que si estaba bien desarrollado y que está bien ejecutado puede ser un libro entretenido ya sabéis que me encantan las historias de mujeres las historias de amistad entre mujeres y creo que puede dar de sí y que puede estar muy bien le tengo ganas también es cortito no tiene muchas páginas tiene 300 páginas y este probablemente también sea de los que se quede fuera y a los que le meta mano dentro de poquito el siguiente que tengo por aquí es otra novedad también que me llegó de parte de grijalvo y es el gato que cuidaba las bibliotecas me había visto la nota de prensa de que iba a salir este libro no lo había pedido porque es la segunda parte del gato que amaba los libros pero me mandaron un email desde la editorial diciendo que me lo iban a enviar así que nada aquí está no me he leído la primera parte no sé si verdaderamente será dos libros que van unidos lo tendré que preguntar no sé si habéis leído el primero sabéis un poco de qué va el segundo si me podéis orientar un poco entonces no sé si es que son dos libros que te tienes que leer el primero para entender el segundo o son dos libros ambientados un poco en el mismo universo o con los mismos ingredientes tendré que investigar para ver qué hago y en el peor de los casos porque la verdad es que me apetece bastante creo que para esta época del año puede estar bien es precioso otro libro también que como objeto es es precioso es monísimo y tiene aquí algunas alguna ilustración creo que he visto aquí esta por ejemplo tiene algunas ilustraciones muy monas y verdaderamente tendré que investigar y tendré que ver ya os digo en el peor de los casos el gato quemaba los libros está en el biblio así que puedo pillar el primero por el biblio y leer este segundo en físico el siguiente que tengo por aquí es libélula de ruth garcía encinas se puso contacto conmigo a través de instagram es un libro que está autopublicado es una novela romántica y la verdad es que la autora me la vendió muy bien y me dio muchas ganas de leerla la tengo por aquí este año estoy leyendo bastante romántica le parece que he dejado el thriller un poquito de lado y le estoy dando un poquito de más caña a la romántica este año y es bastante tocho tiene sus buenas quinientas y pico páginas o sea que que tiene pintaza habla de viajes en el tiempo de elfos de batallas hay que como una mezcla muy interesante de cosas y la verdad es que también le tengo muchas ganas iré priorizando iré poniendo algunos delante otros después pero os iré contando ya os digo es una novela autopublicada y me gustaría mucho pues darle una oportunidad para ver qué tal y qué tal escribe la autora porque ya os digo tiene ingredientes que están muy bien y por último en físico me gustaría enseñaros unos libros que recibí el otro día de parte de una seguidora de parte de maría muchísimas gracias de verdad no tenías por qué pero muchísimas gracias de parte mía y de parte de ali porque hubo regalo tanto para mí que fue mi cumpleaños como para ali y nos mandó tres libritos que tienen pintón por un lado ali le mandó le mandó la ballena perdida de hannah gold esto es una preciosidad es que es súper bonito no es como será por dentro ali creo que se lo ha empezado a leer tiene unas ilustraciones preciosísimas es que es muy 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 bonito y me comentó que era una de las autoras favoritas de su hija que se había leído todos sus libros y que normalmente los libros de esta autora ali marca las páginas con una regla y que normalmente los libros de esta autora hablan un poco de ecología de naturaleza de cuidado del medio ambiente y la verdad es que la ilustración de la portada es preciosa y creo que esto de nuevo otra vez lo mismo creo que los adultos somos más conscientes no de que la belleza está en el interior pero creo que para los niños y para los más jóvenes cuando los libros son tan bonitos por fuera es su ayuda también a que se animen y tengan ganas de leerlos otro ya los dos que me mandó para mí son dos libros que uno de ellos lo conozco de otros no tenía ni idea ni había oído hablar uno es amada y perdida es una historia de abuela nieta me ha dicho me ha dicho que le ha gustado muchísimo es cortito y tal y como me lo ha vendido tiene pintó tiene muy 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 buena pinta ya os digo y me apetece leer algo del me apetece leer un libro del que no sepa nada nada de nada que no haya visto y este libro no lo visto en redes no lo visto en ninguna parte me apetece leer algo de lo que no haya oído hablar y me apetece descubrir algo para descubrirlo a vosotras y para deciros mira este libro no está en ninguna parte leéroslo porque os va a encantar no lo he visto en redes no lo he visto en ningún sitio pero leéroslo porque os va a gustar muchísimo tengo muchísimas ganas de descubrir una joya y de recomendarnos una joya así que a ver si con este hay suerte maría me ha vendido muy bien y otro que tengo por aquí es betty de tiffany mcdaniel este libro publicado por hoja de lata este libro lo he visto en todas partes en todas partes y en todas partes he escuchado que tiene un libro que es un libro que tiene el poder de hacértelo pasar mal y de ser durillo así que que bueno que muchísimas gracias que no me lo esperaba de verdad que no tenías por qué pero de verdad que es que muchas gracias porque me hizo muchísima ilusión ya al y también y me gustaría también mencionar esos libros que compraba en digital que pilló un par de ofertillas en kindle y los cogí uno es los la banda que está publicada por plata editores que habéis habréis escuchado hablar últimamente mucho de él porque está la serie que lo adapta y la verdad es que me había despertado la curiosidad desde el momento en que vi que plata lo publicaba la verdad es que la editorial plata no es no es la editorial es letras de plata tiene unas publicaciones tiene un catálogo que para mí tiene muy muy buena pinta pero muy buena pinta y me gustaría explorar un poco más y leer un poquito más de ellos y otro es un libro de contraluz es una novela romántica que es mi vecino es un vampiro o algo así os dejaré la portada por aquí me llamó mucho la atención cuando salió tiene pinta de ser una comedia romántica ultra mega mamarracha para eso para un fin de semana de esto que estás hasta el cuello de trabajo y necesitas relajarte pues me parece la típica novela súper mamarrachísima para pasar un buen rato ya os contaré qué tal ya os contaré qué voy leyendo espero ir actualizando un poco más lo que voy leyendo con un poquito más de regularidad a ver si voy cogiendo un poquito de ritmo por instagram y os voy contando un poco y os voy actualizando un poco que voy leyendo esto ha sido todo por esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós